Seguimos en este domingo de enero. Domingo de enero 15.02, estamos en vivo como siempre con nuestro invitado, Cristian Ajena, descendiente de japoneses que vino a hacernos unas preparaciones muy interesantes. ¿Cuáles son? Hoy te puedo presentar el Yaki Soba. El Yaki Soba, mira, te explico. El Yaki, en japonés, es plancha. O sea, hoy te traje todas las preparaciones para hacerlo sobre la plancha. Pero, en tu casa no todo el mundo tiene una plancha. ¿Tiene una plancha? Entonces, que tenemos un wok. Es lo mismo. O sea, podemos trabajar en un wok, pero hoy, aprovechando esta ocasión, tenemos la plancha. Así que, hoy te voy a presentar un plato fácil de hacer. Fácil, nutritivo, sin problemas. Es facilísimo. Facilísimo. Tiene todo preparado. Todo preparado. Dice que hay mucha gente que se compra wok. Si te compras un wok últimamente y no sabés qué hacer en ese wok, hacete las preparaciones que él va a hacer hoy a la plancha. Y si no, a la plancha, obvio. ¿No? Escuchá. Bueno, Yaki Soba. ¿Qué quiere decir Yaki Soba? Yaki, es plancha. Y soba, por el fideo seco. Vamos a usar un revuelto de verduras con carne de cerdo y a lo último agregamos el fideo seco. Bien. El fideo seco es un fideo seco de sopa instantánea. Bien. Pero, si no conseguimos el fideo seco, podemos hacer con un fideo seco normal. ¿Cómo une? El que tenemos un castro para la pasta. Sí, claro. Lo ponemos, sí. Bien. La única diferencia es que esto, al hervir el agua, cinco minutos, ya tenemos el fideo. Listo. Quiero ver cómo funciona esta plancha. ¿Arrancamos? Bueno, arrancamos. Primero ponemos un poquito de aceite. Bien. Bastante cantidad. ¿Qué clase de aceite usas? Primero vamos a usar aceite de girasol. Bien. Esparcimos sobre la plancha y bueno, ya vamos tirando la carne de cerdo. ¿Qué carne usas en este caso? Esto es carré. Bien. Carré de cerdo. Sí. ¿En tiritas? En tiritas. ¿Para qué? Para hacer una tosión rápida. Para que sea fácil. Fácil. Sí, rápido. Tiritas de carré de cerdo. La plancha. La plancha. Bien caliente, bien caliente la plancha. Bien. Vamos trabajando así. Tiene que ser, no se pega. Bien. Haces eso para que no se pegue, pero querés que se dore. Que se dore. Bien. Tampoco que se queme. Entonces vamos revolviendo la carne. Bien. Ahí va. La clave es que no se te queme. Que no se queme. Bien. Si lo dejás un rato ahí, se puede quemar. No, no se queme. Me interesa que no le agregaste nada todavía. No le agregaste carne ni nada. ¿Por qué? Primero vamos a dorar bien la carne, que saque todo el jugo. Bien. Condimentar, condimentamos después al final todo con las verduras. Entonces va tomando todo el gusto de la verdura. Ajá. Cristian, ajena, es descendiente de japonés. Se está haciendo salteados en chapa que vos podés hacer en el wok que tenés en casa. Cristian, ¿de dónde viene por la tradición japonesa esto de usar la chapa? Y viene de hace mucho tiempo. O sea, tienen... Esto de usar la chapa es... Ancestral. Y sí, tiene sus años. Pero la mayoría de la gente se dedica a usar el wok. El wok. ¿Y vos cómo aprendiste a hacer estas preparaciones? Y esto, bueno, yo hace ocho años estoy trabajando en el restaurante de la asociación japonesa, el comedor Nikkai. Y bueno, ahí me han enseñado gente que trabaja ahí, cocineros. Y bueno, después por parte de mis padres también, viéndolos cocinar. Uno va manteniendo, tengo mi parte argentino. Y bueno, esto es la parte japonesa, la parte de gastronomía, una de las costumbres. Bien. Cristian Ajena es descendiente de japoneses, vive en Lanús y nos trae hoy su comida japonesa riquísima. El cerdo ya se doró. ¿Qué le vamos agregando? Yo te paso. Bueno, vamos trayendo las verduras. A ver. Primero las verduras más gruesas. Primero cebolla. Cebollita. Ahí está. Tiramos un poco cebolla. Hasta ahora lo tenés en tu casa. Cerdo y cebolla blanca. Después, las zanahorias, por favor. Zanahorias, por favor. Bueno. Vos pedíme, yo te alcanzo como tu asistente hoy. Bueno, muchísimas gracias. Zanahorias. Zanahorias. Sí, los morrones, morrón rojo. Perfecto. Hacelo en tu casa, ¿eh? Morrón rojo. Un poquito de morrón verde. Bien. Para darle color también. Perfecto. ¿Qué más? Después tenemos el jakusai o repollo chino. Jakusai o repollo chino. Hola, Juanito. Se viene de Tolino, ¿eh? Se tomaste una brote de Buenos Aires y se viniste a Japón. Sí, increíble esto. Está muy bueno. Aparte, todo se hace rápido ahí al caldo. Todo rápido. Y por último, el brote. Bien. Listo. Hakusai, que es repollo chino. No conseguílo así en la verdulería, sino en el barrio chino, por supuesto, en Belgrano. Hombre, se han soja. Hombre, se ha acusado y sin razón. Eh. Eh. Ahí va. Ahí va. ¿Hasta una finalidad? No. Ahora, a partir de una vez que empieza a alargar el jugo, vamos a empezar a incorporar los condimentos. Se los pasamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuáles son esos condimentos típicos de la cocina japonesa? El típico, el típico, es este, la Shinomoto. La Shinomoto es un sazonador, un sazonador japonés que se usa en la mayoría de las comidas. Carne, pescado, verduras. Es casi indispensable en la cocina japonesa. Bien. Un poquito de pimienta. Bien. ¿Pimienta blanca o negra? Pimienta blanca. Blanca, más fuerte. Sí. Y un poquitito de sal. Bien. Para la gente que no sabe lo que es el Shinomoto, les cuento que en cualquier, en general ahora en las barbulerías se encuentra, porque se usa mucho en la cocina peruana también el Shinomoto, porque tiene también mucha influencia japonesa. Entonces, ahora en las barbulerías es muy fácil encontrar una bolsita chiquitita con Shinomoto. Bien. ¿Qué bonito tiene Shinomoto? El Shinomoto. A ver, saladito y con un gusto al final así medio dulzón. Bien. Abre las papilas gustativas, eso es lo que pasa. Entonces sentís mucho más el sabor de la comida. Está bueno. Perfecto. Bueno. Así lo mostro, sal, pimienta. Sal, pimienta. Y por último le puse también en la cocina japonesa, yo uso mucho, es el aceite de sésamo. Bien. Y acá lo usamos poco, pero los otros es casi indispensable. Es bastante fuerte la sésamo. Es bastante fuerte. Hay que usar como poquita cantidad, ¿no? Bien. Aceitito de sésamo. Sí. Ábrete. Ábrete. Tiro. Un poquito más. Gotitas. Ahí vamos, ahí está. Aceite de sésamo. Es como comida al paso, ya se podría decir, ¿no? Sí, sí, porque es algo rápido. Rápido. Por eso hoy le traje esta receta. Ya, mirá, mirá. Ya lo va a presentar, ¿eh? Ya lo va a presentar. Ahí. Muy bueno. Después tenemos los fideos. Los fideos. Los fideos sequitos. Bien. Esto es lo último, ¿no? Es lo último, sí. Los fideos secos. Mezclas todo bien. Mezclamos todo bien. Es una cosa díctora. Ahora no te voy a pisar, que es tranquilo. Ah, bueno. Y bueno, acero en tu casa. Esta es la comida que tenés que hacer con ese wok que te compraste, que no estás usando. Ya sé que no lo estás usando. Aceite esta comida y aquí soba. Y aquí soba. Y aparte, mirá el chime para el verano, ¿no? Porque no piñón, no es fresco, es rápido. Está buenísimo. Mirá, la pinta se hizo rapidísimo. ¿Qué salsa no le puso? ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque tengo la salsa de tonkatsu. Bien. Es una salsa parecida a la barbacoa. Perfecto. Ah, ahí estamos. ¿Qué le vas a agregar al final? Al final, ya está, ya está. Mirá, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿Cómo se llamaba? Salsa de tonkatsu. Tonkatsu. Oh, qué rico. Perfecto. Cristian, ¿te parece? Hay muchos más saciados que se vienen. Mientras vos le agregás la salsa a tonkatsu, terminás de revolver y lo servís. Nosotros nos vamos con un consejito de los amigos de Riela y vos quédate ahí porque seguido de esto, vienen muchos más saciados de la mano de Cristian, descendiente de japoneses que nos viene a enseñar cosas riquísimas de la salsa. Quédate ahí.